La ciudad de Miami proclamó este 29 de octubre como el día de la congresista María Elvira Salazar y de Carlos Basayo, presidente y CEO de nuestro canal América TV. Carla Palmer nos cuenta adelante. No voy a leerlo porque la verdad que de nuestra congresista y del señor Basayo se puede escribir mucho más de lo que tenemos aquí y hemos escrito bastante. La ciudad de Miami declara el día de hoy, viernes, octubre 29, como el día de la congresista María Elvira Salazar. La ciudad de Miami también proclama el día de hoy, viernes, octubre 29, el día de Carlos Basayo en toda la ciudad de Miami. La emotiva entrega de las proclamas se realizó durante el pasado viernes de la pequeña Habana. El comisionado del Distrito 3 de la ciudad de Miami, Joe Carollo, destacó las trayectorias de la congresista Salazar y de Basayo, así como sus aportes a la comunidad. Durante el evento se cortó un cake para celebrar los respectivos cumpleaños de los homenajeados. Significa que estamos en el corazón de la pequeña Habana y mientras esto siga siendo cubano, y mientras esto siga siendo de verdad la representación del exilio, hay que apoyarlo para que lo siga siendo, porque con tanta migración y tanta gente viniendo de todas las partes a lo que se ha convertido en la Meca, vamos a ver qué tanto se puede mantener el poder político y que eso no es la fuerza del poder político, es la fuerza para hacer cosas, para hacer el bien. Me quedo con todavía lo que viene, que es la libertad de Cuba. Yo quisiera ver pronto la libertad de Cuba y poder celebrar esto en el malecón. Eso es lo que sí verdaderamente me gustaría hacer. Por eso tú ves que trabajo todos los días, ahora el 15 de noviembre, cómo podemos ayudar a los cubanos que quieren libertad. Que Dios nos dé la libertad, porque eso es lo único que nos queda. Les informó Carla Palmer para América Noticias. Gracias por ver el video.